¡Eso! ¡A la conquista del Perú! ¡Como una sola neta! ¡Como un solo propósito! ¡Lleva! ¡Gesica, Bizarreta, Corea! ¡Chasquita de Chumbilcas! ¡Je! 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 ¡Con el conjunto! ¡Revembra las asas de Chumbilcas! ¡Gesica, Bizarreta! ¡Que suene esa bandolina! ¡Heroi Guamaniza en la CIA! ¡Huy en mi! Hay guitarrita y mandolina Cuy en la tajana Tocan y amujan En manalanta Queñauquichay tapas Y en palamantas Y en como uno de los ¡Que suene esa bandolina! ¡Que suene esa bandolina! ¡Que suene esa bandolina! Imagina tu suyo, ay, huelía, 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 huelía Chasquita, chasquita, chasquita Chasquita de Chumirilcas Para ti de Chumirilcas, querido Brinando con los propias Arriba Chumirilcas Capagmarca, Colquemarca, Lirita, Caquillota, Ayusco Santo Tomás Hermanos Pizarre, Danina, Justino, Sixto, Walter, Rolando, René Porque todos somos el esfuerzo de difundir nuestra cultura Arriba Chumirilcas Renato, Vita y la Vista, Reina Ay, ay, ay La conacendida, la alejita, que si cabizarrita, la única chasquita de Chumirilcas Caso, Caso, Caso Jala, 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 jala Negro Caracas, palandos, trabajeño Por nuestras costumbres y tradiciones Loroa, jala, jala, jala C´s��고